Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre sus astros que espacen su luz Vela luz de agua, ninito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Sobre el santo niño Jesús Una estrella de paz de su luz Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz